¡Suscríbete al canal! 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 entienda y no me vaya a malinterpretar, pero esta situación y todo lo que hizo Armando conmigo me ha llevado a momentos muy dolorosos. Pues es que tú confiaste demasiado en él. Digo, evidentemente si ya sabías que se trataba de un hombre casado, jamás te iba a cumplir. Don Justo, al principio creo que se lo comenté, no sabía que era casado y todo lo que pasó he tratado de asimilarlo, pero me ha costado mucho. Es muy cruel cuando pierdes la confianza en la gente, en la vida, cuando temes que todos te puedan engañar y hacer mucho daño. Sí, me imagino. Pero, ¿qué pensaste acerca de mi propuesta? Sería una falta total de honestidad para conmigo misma, porque estaría traicionando lo que he deseado por muchos años. Yo siento que mi hija tiene derecho a escucharme, a escucharme y a tomar una decisión, la que sea. Si me quiere repudiar, que lo haga con razones y no porque se quedó con una sola versión, la de su padre. Y porque yo no he tenido la oportunidad para enfrentarla y mi vida ha girado en torno a eso, de buscarla, de encontrarla, nada de explicarle. Uy, hasta que me viniste a visitar, no te hubieras molestado. ¿Qué tal? Me encantaría ofrecerles café y galletitas, pero, pues, como comprenderán, este es un hospital público y no tengo esos privilegios. ¿Te puedes ahorrar las tonterías? Yo nada más decía. Eres un desgraciado. ¡Me arruinaste la vida! ¡No voy a descansar hasta vete en la cárcel! Mire, licenciado, ella no quiere decir la verdad, pero ahí como ve a esta muchacha, pues es mi pareja. ¿Qué? Es mi mujer. ¿Qué estás diciendo? Oiga, eso es una mentira, ¿eh? Esas son puras mentiras. ¿Qué te pasa? Tranquila, señorita. Necesitamos escuchar las dos versiones. A ver. Y ahora vas a negar lo que tenemos, que nos amamos. Sí. Y ese día nada más llegaste y me dijiste, pues, ya te voy a dejar. ¿Qué? Licenciado, a mí la verdad me dio mucho coraje, ¿no? Pues, me puse muy triste y pues la quise besar. Y fue cuando nos peleamos. ¿Qué te pasa? ¡No es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Está diciendo puras mentiras! Tranquilícese, señorita. ¿Qué te pasa, idiota? Tranquila. Mire, ahí como la ve, tan flaquita y tan guapa, pues no, ¿eh? Es letra agresiva y todo lo quiere arreglar a golpes. Ya lo veo. Eres un asco. Eres un asco y te voy a matar. ¡Te voy a matar porque eres un mentiroso! Tranquila, por favor. ¡Eres un mentiroso y te voy a matar! ¡Usted no acaba de armar! A ver, tranquilo, si estoy bien. No, tranquilo, usted. Usted es un mediador. No tiene nada que ver aquí. Cuesta de parte de él. ¡Este nada tiene que ver aquí! Disculpen, tranquilo, por favor. ¿Por qué no ha venido Elisa, Benito? ¿Qué pasa con ella? Necesito que me lo digas. Ay, mi gatita. Hay cosas que mejor ni preguntar. A mí no me digas qué puedo preguntar y qué no. Yo pregunto lo que me da la gana. No duelo para nada. No me surtas, gata. No es el lugar. Haz algo bueno en tu vida. Y por lo que más quieras, dime qué está pasando con Elisa. ¿Por qué no ha venido? Ella no me hubiera dejado sola todo este tiempo. Si estuviera bien, dime, habla. ¿Qué fue lo que le pasó ayer? Ahí te va. Lo tienen guardada en la delegación. Está presa. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Ay, gata, pues es que me da pena hablar de esas cosas. Es que tuvo un conflicto con un amigo mío y se pelearon y le cortó. ¿Qué le cortó? Elisa. No. No tengo que verla. Tengo que hablar con ella. Eso que me estás diciendo no es verdad. Ella es incapaz de hacer eso. No, no, no me estás contando la verdad. Es más, no te creo. ¿Dónde está? ¡Que me sueltes! No te creo nada. No te creo absolutamente nada. ¿Dónde está? Tengo que estar con... Ay, ayúdame. Eres un mentiroso. ¿Sí? Y tú eres una mujer que no se sabe controlar. Todo lo quieres arreglar a golpes. Tranquilo. Eso no puede estar creyendo. ¿Cómo le puede creer a este tipo? ¿Que no le ve la cara? Ve a ser. No, no, no. Me veo yo nada. Yo no voy a mentir. A mí no me crees. Ve a la cara como la agresiva, ¿eh? Así no te quiero nada. Y en la que haces igual. Así no vas a creer. ¿Vas? Ya basta. ¿Qué voy a hacer? Siempre me insulta. Me humilla, me injuria, me dice de cosas. Yo, la verdad, yo no sé qué hacer. Y cuando se pone a beber, se pone mucho peor, licenciado. Tú eres un asqueroso y eres un violador. ¡Y te voy a refundir en la cárcel! Tranquila, que no se puede estar ahí. ¡Basta! Esta vez sí se te pasó la mano, mamacita. Mira cómo me dejaste. Tranquila. Ve a la licenciado. Ve a todo lo que me hizo. Yo ya no sé qué hacer. Esto es una broma. No le veo nada de broma. Usted es una broma. No, señor. Usted se está metiendo en problemas. Licenciado. Cogerme, cócerme. ¿Qué pasó? ¡Ay! Deme permiso, por favor. A ver, alguien tiene que responder por esto. Tengo que salir de aquí. ¿Quién fue el doctor que operó mi mujer? Ve a cómo la dejó toda coja. Tengo que salir de aquí. Ustedes no entienden. Mi sobrita me necesita. No, no, es una urgencia. Yo tengo que salir. Y no te la salgo. Ve por un doctor. Un doctor. Necesito un doctor. Ve por alguien que defiende a mis derechos. ¿No entiendes? Déjenme. Ustedes no entienden. No, déjese. Benito, me van a inyectar. No dejes que me inyecten, Benito. No. No pasa nada. No, claro que no pasa nada. Como es mi pierna la que le duele. Yo soy la que no puede caminar. ¿Verdad? No. No dejes que me inyecten. No dejes que me inyecten. Venito, venito, sácame de aquí. Ya, tranquila. Tengo que ir con Elisa. ¿Por qué le da miedo que yo hable con mi hija? No la entiendo. Puede tener la certeza que lo único que quiero es recuperarla. Emperatriz, no es miedo. Simplemente que no creo que valga la pena que haya más dolor. Sé que vas a sufrir mucho porque los hijos no son como uno cree que son o como uno quiere que son. A veces son ingratos, resentidos, vengativos. Aunque no me creas, quiero protegerte. Sé que sufres, pero sé que también, desgraciadamente, puedes sufrir más. Don Justo, gracias. Bueno, ya me voy y nos estaremos viendo. Gracias por venir. Muy bella. Gracias. Gracias. Maldita ingenua, ojalá sufras el resto de tu vida. Por tu culpa mi hija no está, por tu culpa mi hija fue una infeliz. No te va a alcanzar la vida para pagarme. No te va a alcanzar, lo juro. Esa mujer jamás será feliz, hija, porque te robó tu felicidad. Y de paso me condenó al infierno de estar sin ti. Con cuidado. Ay, qué padre, si sientes estar en casa otra vez. Muy bien. Voy a preparar tu caldito de pollo para que te reanimas. ¿Sí? Sí. Perfecta. Gracias. ¿De qué, amor? No sabes lo feliz que me hace que mis ojos te puedan mirar, que mis manos te puedan tocar, que mis oídos te puedan escuchar. Es que ahora sí la vi cerca. No. Sí, creo que hasta vi la luz al final del túnel ese que te lo hiciste. No, 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 no. No me digas eso. No, no. Si tú te mueres, yo me voy detrás de ti. No, no. No, no. Ya, ya, ya. No hablamos de eso. Voy a preparar tu caldo. Perfecta. ¿Y de dónde sacaste dinero para el hospital? Ah, milagros que aún hace. Perfecta. ¿De dónde salió el dinero? Me lo prestó Emperatriz. No quiero que le debas nada a esa mujer. Te va a volver a humillar y te va a volver a tratar mal. No, no. Es que no tenía a quién más recurrir. Y todo lo que tenga que hacer por ti, lo haré. Por favor. Sí, sí. Por favor, no quiero que te vuelvas a poner mal. Y esta felicidad que tengo de tenerte caminado, con nada la puedo pagar. Me voy a apurar y voy a trabajar para pagar rápido. No, no, no. Tú no tienes que preocuparte ahorita de nada. Tienes que descansar, como dijo el doctor. Así que ya veremos cómo le pagamos. Ya, voy a seguir tantito. Sí. Perfecta. Sí. Te amo. Yo también, viejito Lito. Desgraciado. ¿Por qué dejaste que me inyectaran? Eres un bueno para nada. Yo tengo que salir de aquí, ¿no lo entiendes? Elisa no tiene a nadie más. Gata, tranquila. Ya que te cae, no vas a poder verla, gatita. ¿Qué le hizo ese hombre para que ella reaccionara así? Yo no sé, gata. Ella dice que él la violó. ¿Él la violó? Dime, ¿ese desgraciado violó a mi sobrina? Yo no sé, gata. Pues, si te ves qué pasó, es cosa de ellos. Ella dice una cosa y él dice otra. Yo no estuve ahí, gata. Yo no sé. Si tú sabes la verdad y no me la quieres decir, dime la verdad o no te lo voy a perdonar. Venita. Yo puedo y te voy a denunciar y te van a meter a la cárcel. Hazlo. Hazlo y a ver de cómo nos toca. Ya estamos metidos en eso hasta el cuello. ¿Por qué no hablas? Ay, pues, que yo no sé lo que pasó, gatita. Yo no estuve ahí. Fue cosa de ellos. Cómo me duele no poder contar contigo, Benito. Cómo me duele todo esto. Es tu culpa. Sí, tu culpa. Mi vida contigo ha sido un infierno. ¿Quién sabe qué maldito llevaste a la casa mientras yo no estaba ahí? ¿En qué paró todo? Te odio. Tú eres el culpable de todo lo que nos pasa. ¡Ay, maldito desgraciado, mentiroso! ¿Cómo le pueden creer, maldito asqueroso? Gracias. Hola. Pues, ¿te puedes acercar un segundo? Ay, Mauricio, ahorita no. Elisa, yo estaba ahí en el careo contigo y vi cómo ese hombre mintió. Y te creo. ¿Te puedes acercar, por favor, un segundo? Que quiero hablar contigo. Oye, mírame. Por favor, mírame. Elisa. ¿Te sientes bien? No. Tengo mucha rabia. Mucho miedo. Oye. Mírame, por favor. Yo te voy a ayudar. ¿Ok? No te estoy preguntando, no te estoy pidiendo permiso. Yo te voy a ayudar, aunque no quieras. No sé cómo le vas a hacer. No, yo tampoco. Pero lo voy a hacer. No me voy a quedar así de brazos cruzados. Fui a mí. ¿Ok? Ok. Habla con mi tía. Cuéntale lo que está pasando. Ella es la única persona que tengo en este mundo. Dile que la amo. Que la amo y que... Y que la necesito y que están cometiendo una injusticia conmigo. ¿Bueno? Ya está todo listo para la cena de hoy. ¿Llamaste a...? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias, Coco. ¿Qué pasa? Hola. Ah, ya, a ver, a ver, a ver. Siempre tan ordenado y ahora me lo está aventando ahí. Uy, muy bien, muy bien. Mi general no me diga nada en su propia mano. ¿Qué pasa? Joven, tiene que irse ya, apenas tiene tiempo, para la cena que tiene esta noche. ¿Cena? Sí. Hablaron de parte de la señorita Isabel Cristina que tenían una mesa reservada en este restaurante. A ver. Te extraño. ¿Y por qué no me habló directamente? Ah, pues, quién sabe. Ah, seguramente son esas sorpresas que quieren dar las novias. Usted nada más, sígale el juego. Ay, caramba, ¿y tú qué cosas sabes de esas sorpresas? Ah, porque soy mujer. ¿Por eso o porque Isabel te dijo algo? No, 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 ella no me dijo nada. Ella no habló. Habló una señora o una secretaria o alguien así. Pero no me dijo quién era. Yo solamente tomé el mensaje. ¿A ti, Misté regresó? No, todavía no. ¿No? No, caramba. ¿Sabes qué? Debes de decirle que no. Mantenerte en tu posición, hija. Ella no te puede obligar. Ay, mamá. Te consta que lo intenté, pero no lo logré. Además, me dijo que me tenía una sorpresa. Quiero ver de qué se trata. Esa señora me inquieta, ¿sabes? Yo tengo claro, clarísimo, que no es normal. Hija, no quiero ser aguafiestas, pero... Pero aquí hay muchas cosas que no me gustan. ¿Tú estás segura de esa boda? Claro que sí. Además, ¿eso qué tiene que ver? Alejandra es lo que yo siempre he querido. A ver, hija. No sé si te parezca yo a una mamá muy moderna o muy libertina, pero... Pero a mí me hubiese gustado que hubieras pues, vivido un poco más antes de dar ese paso. Hasta cuenta que estoy oyendo, emperatriz. Igualitas las dos. Me dijo que las mujeres de mi edad no tenemos experiencia. Pues es verdad. Cuando se es joven, uno toma decisiones a diestra y siniestra, como si el mundo se fuera a acabar al día siguiente. Y luego se da uno cuenta, pues, de que se apresuró. A ver, cuéntame de Alejandro. ¿Cómo es su relación? Me encanta. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevan de novios? ¿Qué pasó con él cuando murió su esposa? ¿Por qué pasó tanto tiempo sin volverse a enamorar? Hija, tengo mil preguntas sin ninguna respuesta. Mira, a mí Alejandro me cae bien, pero ¿te has fijado en su mirada? ¿Lo has visto así fijamente en los ojos? ¿Te has fijado que mira así como... como triste, como... como si llevara a cuestas la carga de un amor frustrado, de... Tú, mamá, ves demasiada televisión. ¿De dónde sacas esas cosas, de verdad? ¿Qué cursilería? Pues es que soy tu madre y quiero lo mejor para ti. Tengo la experiencia que a ti te falta. Pues, no sé, los golpes que me dio la vida no pueden ser en vano. ¡Y me encanta platicar contigo! Chiscuincla, no aprendes. Ay, Emperatriz, disculpa, la tardanza es que, ya sabes, esta ciudad del tráfico... Gracias, joven. Ay, ¿qué tal? Hola, no te preocupes. Oye, qué guapa estás. Ay, mira quién lo dice. Te ves bellísima. Hasta joven. Digo, porque creo que eres a lo mejor de la edad de mi mamá, ¿no? ¿Te parece? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mesero, por favor. ¿Qué querés tomar? ¿Te parece bien un vino? Un poco aburrido, ¿no? Mejor preferiría... Digo, la noche está alegre. ¿Qué tal? Un coctelito, un... Cosmopolita. Un coctelito, mucho gusto. Y para mí otra igual, por favor. Gracias. Bueno, la verdad, emperatriz, es que yo tengo que confesarte algunas cosas antes que nada. ¿Ah, sí? Dime. Pues es que me pareces una mujer muy extraña. Misteriosa. Tu insistencia por venir aquí. Yo no entiendo. Sigo sin entender... Ya te lo dije. Quiero ser tu amiga, solo eso. ¿Te parece extraño? Sí, me parece muy extraño. ¿Por qué no entiendo una mujer, digo, ya madura, como tú, empresaria, que le puede interesar la vida de una niña como yo? Bueno, no eres tan niña. Deja el complejo, Isabel. Ya tienes edad para casarte. Además, me caes muy bien y eso es todo. Ay, qué chistoso, porque fíjate que yo a nadie le caigo bien. Digo, porque a veces mis bromas no las entienden, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Pero relájate. Ay, bueno, ahí vienen los tragos para relajarnos. ¿Y mi sorpresa? Porque me dijiste que tenía que venir, porque me tenías una sorpresa. ¿Tu sorpresa? Sí. ¿Qué coincidencia viene entrando tu sorpresa? ¿Alejandro? ¿Sí? Ah, ¿qué tal? Sí, yo ya llegué. Ahorita lo veo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No sabía que estarías aquí, emperatriz. Yo tampoco sabía que tú ibas a venir. La verdad fui yo quien organizó todo, porque quería que cenáramos, que creáramos la social amistad, como diría un amigo. Hay que fomentar la amistad y de eso se trata esta cena. Síntate, Alejandro. ¿Ester? ¿Ester? Isabel, mi compañera de Suiza. ¿Qué hace aquí? ¿Ester? ¿Aquí? ¿Es usted Esther Mendoza? No. No, sabe que me tengo que ir. Ya vuelvo, ¿sí? Nada más te quería decir que ya me voy. ¿Te acompaño? No, no, está bien. Es que ya me voy a ir con el chúfer. Después nos vemos. Qué coincidencia, de verdad. Yo no creo en las coincidencias. Isabel, ¿quién era esa muchacha? ¿La conoces? Pues, según yo, sí la conocía. Una amiga de Suiza, una conocida. Pero al parecer, pues, no, me equivoqué porque se fue muy extrañamente, ¿no? Parece que se asustó al verte. Que es extraño, ¿no? Muy raro. ¡Ey, Esther! ¡Ester! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás molesta conmigo o qué? No, no estoy molesta contigo. ¿Entonces? ¿Qué tienes? O sea, ¿qué viniste a hacer aquí? ¿Sabías que yo iba a estar aquí en el restaurante? No, Alejandro. Yo no sabía que ibas a estar aquí. Lo que pasa es que yo me quedé de ver con alguien. A ver, ¿te quedaste de ver con alguien? No entiendo. ¿Y por qué te vas, entonces? O sea, ¿con quién te vas a ver? Bueno, con... Es asunto mío. Yo ya me voy. Oye, ye, 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 ye. Tranquila, bájale. ¿Y de dónde conoces a Isabel? ¿Qué Isabel? ¿Cómo que qué Isabel? Te está saludando delante mío. ¿Qué te pasa? Ah, no, yo creo que se confundió, Alejandro. No, yo no la conozco. ¿Me vas a decir qué te pasa? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Sabes que puedes confiar en mí? ¿Qué tienes? Quiero brindar por esta amistad que está comenzando. Salud, muchas gracias, emperatriz. ¿Dijiste que tu amiga se llama Esther? Bueno, mi amiga de Suiza se llama Esther. Pero, bueno, yo juraría que era ella, pero actuó extraño, no sé. Se habría acercado y te hubiera dicho que la estabas confundiendo, ¿no crees? Tal vez la confundí. Es que lo que pasa es que yo regresé de Suiza y llegué creyendo que iban a pasar cosas y que me iban a suceder cosas que... A ver, espérate, ¿qué qué? Porque no te entiendo nada. ¿Por qué no me explicas mejor qué te pasa? Nada, olvídalo. En serio, es mejor que lo olvides. Y ya, Alejandro, de verdad, ya me voy a ir. Ok, oye, espérate, tranquila, tranquila. Me olvido. Entonces, acompáñame y así te presento a Isabel. ¿A Isabel? No, no, en serio, no. Tú ve, porque yo no te quiero arruinar tu escena romántica. Ey, 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 Esthercita, ¿qué te pasa? Esthercita. Qué escena romántica, por Dios. No es una escena romántica. Además, tú eres una persona muy importante en mi vida y todo el mundo tiene que saber lo importante que eres. Sí, yo sé que soy importantísima para ti. ¿Acaso estás dudando del cariño que siento por ti? Sabes que mejor regresa, yo ya no me voy. No, de verdad. Pero que no entiendo, ¿qué te pasa? Yo, ¿estás por eso? ¿Te echo algo? Bye, no. Oye, me dijiste que tu amiga se llama Esther. Esther, ¿cuál es su apellido? Dale, con lo mismo, emperatriz. ¿Qué más da? A lo mejor ni era Esther. Sí, era Esther. ¿La conoces? Dame. ¿Viste tras de ella, Alejandro? Yo pensé que habías ido al baño. Esther es prácticamente de mi familia. Esther es de tu familia. Ahora sí que yo ya no entiendo nada. ¿Qué pasa? A ver, escúchame. Esther es una de las nietas de don Justo del Real. Es una de las hijas de Armando Mendoza. Que en paz descanse. ¿Ahora me pueden explicar qué está pasando? O sea, ¿de qué se trata todo esto? Ay, yo no sé. A mí, emperatriz me invitó a cenar. Me dijo que me tenían una sorpresa. Bueno. Solo quería tener un detalle con ustedes. Los dos me caen muy bien. La sorpresa para Isabel era invitarte a ti. Ah, pues sí, no entiendo. No, ¿sabes la verdad? No entiendo nada. ¿Y para qué me invitaste a mí? Eh, mesero. Eh, llegó el momento. Lo único que quería era hacer un brindis por ustedes dos. Una pareja que se nota, se siente, que se ama muchísimo. Quiero que sepan que con este brindis... Gracias. Tienen a una amiga que los aprecie. Con la que pueden contar cuando la necesiten. ¿Salud? Salud. Salud. Pues yo creo que te deberíamos de hacer nuestra madrina de bodas. Eh, perdón, perdón, perdón. ¿Madrina? Sí. Mira, mejor no molestemos a la señora jurado con todas nuestras cosas, ¿sí? Para mí no es ninguna molestia. Pues agradezco tu gesto tan amable. Cuéntanos, ¿cómo está tu esposo? Ay, sí que ingrata, amiga, ¿eh? No me has platicado nada de tu esposo. ¿Qué tengo que hacer para que me tengas en cuenta en tu vida? ¿Qué tengo que hacer para significar algo para ti, emperatriz? ¿Qué tengo que hacer? A ver, emperatriz, antes que brindemos, yo tengo que hablar contigo. Tengo que ser muy sincera. Digo, la verdad, no sé cómo decírtelo, pero... No sé, con todas estas cosas y con lo poco que sé de ti, digo, ahora me vengo a enterar de tu matrimonio especial, pero llegué a pensar que estabas loca. Creí que estabas perdidamente enamorada de Alejandro. ¿Cómo se te ocurre, Isabel? ¿Te imaginas eso, Alejandro? Bueno, ahora sí brindemos. Por el amor que hiciste entre ustedes. Por un futuro promisorio. Ojalá formen la mejor pareja del mundo. Salud. Salud, mi amor. Salud. Salud. ¡Ay, ay! ¡Ay, perdón! ¿Qué hice? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? No me di cuenta, Isabel. No, 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 tranquila, 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 que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. ¡Ay, ay! Tengo que ir al baño. ¿Te acompaño? No, 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 no. Yo voy solita, gracias, ya vuelvo. Está bien. ¿Se puede saber qué demonios te está pasando? ¿Te volviste loca o qué? Sí, estoy completamente loca por ti. ¿Sabes qué hago? Busco una oportunidad para decirte lo que estoy sintiendo. Lo que no he dejado de sentir todos estos años. Alejandro, no he dejado de pensar en ti un solo instante. Sé que las cosas estaban claras entre nosotros. Maldita sea, tú eres una mujer casada, yo me voy a casar. Está todo claro, ¿no? Cada quien tomó su camino. Mi matrimonio con Manuel es una farsa, y muy bien lo sabes. Es un matrimonio por conveniencia. No me importa, no está bien, no entiendes eso, no es correcto. La única razón por la que estoy haciendo todo esto es que quiero que veas que estoy enamorada de ti. Lo que admite enamorada, mi amor. Nunca hemos enfrentado lo que sentimos, Alejandro. Nunca. Escúchame, ese momento de afrontar nuestros sentimientos ya pasó, entiéndelo, ya pasó. No, 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 no se me da la gana. Estoy decidida a todo. No tengo miedo a nada, excepto a tu rechazo. ¿Qué pasó? Nada, estábamos... No, le estaba pidiendo una cita a Alejandro para unos negocios. Piénsalo, Alejandro. Es una propuesta muy seria. ¿Estás bien? ¿Sí? Sí. Sí, todo bien. Te traje un tecito, mi niña. Ya me voy a descansar. Esther, ¿estás bien? Ay, Lola, me siento horrible. La verdad es que me siento muy mal. Tranquila, mi niña, tranquila. ¿Puedo ayudarte en algo? No, Lolita, es que... Pues todo esto es un error. Por favor, haber venido a México, dejar Suiza. Solamente fue una ilusión. Y la verdad es que... Yo creo que yo mañana me regreso a Suiza. Pero... Por favor, Lola, no me digas nada. No te preocupes, en serio, yo voy a estar bien. Vete a dormir. Ay, mi niña. Mañana platicamos, sí. Hasta mañana. Es que quiero que veas que estoy enamorada de ti. Escúchame. Ese momento de afrontar nuestros sentimientos ya pasó. Entiéndelo, ya pasó. Ya pasó. No es una escena romántica. Además, tú eres una persona muy importante en mi vida y todo el mundo tiene que saber lo importante que eres. Es que quiero que veas que estoy enamorada de ti. Lo cambio de enamorada a mi amor. Nunca hemos enfrentado lo que sentimos, Alejandro. Nunca. Esther vino, me armó un drama. Rompió cosas, gritó, pataleó. Esa muchacha no ha dejado de ser una majadera. A ver, a ver, justo tienes que entenderla. Está pasando por un momento muy difícil. Mira, yo no estoy en edad para entender a nadie, Alejandro. En cuanto a Esther, no me interesa que esté cerca. Que esté bien, que esté mal, pero lejos de aquí. Ok. Tú sabes que yo siempre te digo la verdad. Las cosas directamente, al grano. Bueno, pues creo que no deberías juzgar a Esther tan, no sé, de una manera tan fuerte como lo estás haciendo. Todo lo que le está pasando es consecuencia de lo que ella ha vivido. Recuerda que cuando Esther más te necesitó, tú no estuviste con ella. Ella necesitaba una familia y tú no estuviste a su lado. Así que no te puedes olvidar de eso tan fácilmente. ¿Sabes lo que se representaba en ese momento para la familia? No. Para la unión que... No importa. El punto es que ella está muy, muy, muy afectada por lo que pasó. Pues lo lamento por Esther, pero tiene que entender cuál es su lugar. Su lugar no está en esa ciudad, y mucho menos cerca de los míos. Pero, mira, vamos a dejar en paz ese asunto. Vamos a dejarlo a un lado. Te hice venir, te pedí el favor de verte, porque necesito que hablemos de un tema que me tiene muy inquieto. Te escucho. Sigo pensando que te necesito, que te quiero en la presidencia del corporativo. Alejandro, me siento muy cansado. De veras, eres la única persona en quien confío, la persona idónea para seguir al frente de un proyecto que ha sido tan importante para mí. Pues muy bien, Justo. Yo te tengo una noticia que dar. Llegaron tus placas, ¿no? ¿Voy a volver a caminar? O el golpe de ayer me terminó de amolar. No, no, no. Si vas a volver a caminar. Tu proceso de recuperación sigue su curso normal, a pesar de la caída, pero tienes que tener mucho cuidado. No, yo tengo que salir de aquí. Y vas a tener que seguir al pie la letra de la terapia, Graciela. Sí, doctor, se lo prometo, pero tengo que salir de aquí. Necesito ir a buscar a un desgraciado que le arruinó la vida a mi sobrina. Me da pena hablar de eso, pero le juro que es urgente. Yo lo sé. Yo sé que es urgente. Yo sé de qué me hablas, Graciela. ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted de esto? ¿Quién se lo contó? Elisa. Yo estuve con Elisa. Me acompañé cuando vinieron del Ministerio Público para que no se sintiera sola. Oye, le vi la cara. Sí. Le vi la cara al hombre este, que es un mentiroso, obviamente. No ves, tampoco creo que haga mucho, ¿verdad? En este país no hay justicia. ¿Pero qué le hizo? ¿Usted lo conoce, entonces? ¿Usted sabe de quién se trata? Sí, sé de quién se trata porque lo trajeron acá. Y lo tuve que atender yo. Por eso sé que perdió los testículos. Mira, vamos a concentrarnos en esto, ¿sí? ¿Ok? ¿Quieren leche, mamá? Un poquito, por favor. Definitivamente he tenido una muy mala impresión de emperatriz, ¿eh? Resultó ser una mujer encantadora. Nos caímos excelente. Qué alivio. Sí, la verdad es que yo estaba equivocada. Estaba haciendo apreciaciones de alguien que ni la conocía. Mi amor. Isabel, te tengo una noticia. Sí, mira, ahora que nos vamos a casar he tomado una decisión muy importante. ¿Sabes? Ya me cansé de viajar tanto y quiero que nos asentemos en un solo lugar. No me digas que... No me digas que es lo que estoy pensando. Exactamente lo que estás pensando. Quiero que vivamos en México. Qué bueno, mi amor. Y no solamente esa noticia. Tengo una más. Finalmente acerté la propuesta de Justo. Sí, mi amor. Soy el nuevo presidente del Corporativo del Real. Mi amor, nos tenemos que ver para celebrar, ¿eh? Perfecto. Entonces te llamo y vemos qué hacemos. ¿Te parece? Ok, bye. ¿Y usted? Raro. ¡Voy! Alejandro. Emperatriz. ¿Qué haces aquí? No pude dormir en toda la noche pensando en ti. Tomé una decisión y fue venir hasta aquí para que terminemos lo que dejamos pendiente en este mismo lugar hace tantos años.